Conquistar al mundo con una canción, siempre soñé con eso. Jugué al fútbol, empecé desde los tres años, quise llegar como jugador de fútbol, fueron cosas que no se dieron y terminé agarrando la guitarra y cantando. Siempre busco la manera de soñar a lo grande, llegar a lo más alto. Los sueños están hechos para cumplirse. Todos en algún momento de la vida cantamos porque es una desconexión completa de lo que sos vos y las cosas que te pasan. Voy de ir siempre para adelante a pesar de la adversidad, yo creo que eso es lo que queremos transmitir. No me adapté al hecho de que me dijeran que no lo voy a poder hacer. Luché, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Uno puede cambiar la historia. Siempre le dije, mira, vos tenés que cantar como lo tenés a todo en tu piel, con el micrófono en la mano y en la otra tu corazón. La Voz Argentina es un formato en donde lo único que importa es la voz. No importa el marketing, no importa la imagen, no importa la historia. Aquí lo que nos fijamos es cómo canta. Eso es todo. No necesitas ver. La lágrima es algo que un cantante, un intérprete tiene o no tiene. La Voz Argentina es una oportunidad única para darse a conocer y nosotros para descubrir nuevos talentos que hay por todos lados. Estoy de espaldas, cierro mis ojos y si escucho a alguien que canta con el alma, seguro que pulso el rotor. Cuando uno quiere a un participante y todos estamos queriendo a ese participante, la cosa se pone dura. Estamos buscando a la Voz Argentina.